Acaba de salir el sol, acá tenemos ya el avión listo en marcha, en cabecera La pista está re pesada, ahí se ve el barro Y vamos a ir a tirar unos alimentos a gente que quedó atrapada por la nieve Así que ahora vamos a ver qué tal, cómo sale esto Gracias Vámonos Vámonos Estamos pesados, se nota el peso Bien ¿Qué sabes del lugar? Dice que hay un metro de nieve, que no pueden salir ¿Cuánta gente hay ahí adentro? Mira, ahí por lo menos hay como 6 personas y no, no pueden salir No tienen forma de salir No, no, hasta ayer la parte de él está a 4 kilómetros para llegar a la vía terrestre, ¿no? Sí, pero no, todavía no llegaba, no, no, está súper complicado Está trabajando mucho Gendarmería con Vialidad, ¿no? ¿Gendarmería y Vialidad? Sí, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional Están en pleno ¿Y que están tratando de abrir el camino para llegar por tierra? Claro ¿Qué tienen topadora? ¿Qué tienen topadora? ¿Qué tienen? Bueno, no, Vialidad está con topadora y Gendarmería con las motos de nieve y lo volvemos Ah, perfecto, sí, les di unos tanques, unos bidones para ellos, para eso, para las motos de nieve Sí, sí, sí Bueno, acá, sobrevolar saliendo de acá del aeródromo de Trevely Con que que paró, ¿ves? Ahí, te pongo Jajaja, hubo medio malísimo para firmar Yendo a la parte de... más crítica, a la parte de Coyame A meter mercadería a la gente que necesita Así que bueno, por ahora tenemos sol de frente y... vamos bien, vamos bien Jajaja Bueno, vamos a tratar de mantener esta altitud, 4.000 pies Más arriba va a haber más viento, se va a mover un poquito como pasamos entre las montañas Ok Está bien tu mano Y acá no cargó tanto No, no, estas alturas son bastante desplos, bastante Eso que nos agarró recién son los vientos de montaña La ondita de montaña que está pasando por ahí, que parece que ni se mueve Pero se ensucia con la geografía Ajá Y nos mueve Como el agua en un río cuando pega contra las piedras y parte del agua pasa por arriba Parte por la derecha, parte por la izquierda, parte por los costados por abajo Lo mismo pasa con el avión, con el aire en las montañas Le está pegando a la montaña y ese aire se acelera y se va por todos los costados de la geografía Y eso es lo que hace que nos movamos nosotros, no se mueve el avión sino el aire en el que está el avión Claro, si, si, si No, acá no pegamos, nadie nieve, eh Yo me imaginé que iba a haber mucha más nieve acá ¿Vos sabés que no te vi que que ahí en la olla? No muy loco, bueno Yo sabía que andaba Barton ahí, en un tiempo Sí, era yo Y qué hiciste con lo privado, ursina de vida de montaña, saca gente No, no, yo estoy fabricando embarcaciones Ah, mirá que ocupado Sí, todo lo que hace mi rígido, balsa para pesca, balsa para rafting, catarras, ducky Muy bueno Sí Y qué laburo haces, todos los pontones, estructuras Uy, qué bueno Todo, 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 todo De cero kilómetro Bueno, me preocupa un poco allá, está muy cerrado Sí Vamos a ver, vamos a acercarnos hasta donde sea seguro Sí, 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 donde vos veas que no se da, no se da la vuelta para atrás y tal Sí, exacto, no vamos a comprometer la vida No, 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 no Vamos a ir viendo, ¿qué es que? Está cerradito allá, pero todavía podemos avanzar bastante Lo más probable es que encontremos inversión térmica por cómo están las nubes ahí abajo Que haya más frío abajo que arriba Eso hace que el aire esté batido Ok, ok Acá marca que hace 0,2 negativo en el lugar donde estamos El piso debe estar a 0 grados por la nieve Claro Así que por ahora no creo que haya inversión Lo que era Patagonia, viste Cruda Es una locura Y esto es crudo, crudo, ¿verdad? Sí Por lo menos ahí viene una comida Ahí entre medio de la frazada le metí dos bengalas Por las dudas en algún momento si yo que necesito una ayuda Y nadie los ve o es que metan las bengalas Bien, me dijo algo don José de lo de las bengalas Sí Perfecto Y comida, le metí bastante comida ¿Qué comida hay? Sí, no comieron Bastante comida Yo con eso en la montaña vivo un par de meses, te digo Sí, sí, sí Igualmente Está bastante revueltito el aire, está bueno, pero está revueltito Mirá qué lindo cómo está pegando el sol allá en la calle Sí, esa parte está linda Para este es esa tan hermosa Qué linda que es la montaña con nieve cuando le pega el sol Parece otra montaña Ahí vamos mejor con la filmación Mira, te había errado la pantalla Estos teléfonos táctil la verdad que me comen la cabeza Bueno, acá sobrevolando esta parte de la Patagonia con el queque La verdad que excelente por ahora el vuelo 100% Re bien Vamos a ver ahí ya Va a llegar a la zona crítica Minutos más, minutos menos Acá ya estamos entrando al eleque Lo que se ve ahí adelante es la lagunita del eleque El casco de la estancia ahí abajo Y esta es la parte de mayor turbulencia Acá ¿Por qué? Porque viene la onda de aire que le pega a la cordillera Pasa todo por arriba de la cadena Y acá empieza el valle Acá se disipa el aire y es donde más rotor Y largo Vamos a poder encontrar De todas maneras se ve que las nubecitas que están ahí abajo Están bastante quietas Así que Yo te diría que vamos a zafar de la paliza Ok, ok, ok Bueno, igual ya sabes Si donde hay paliza rascamos Ya sabrán Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Sí, sí, sí Tenemos la ruta ahí Que es nuestra vía de escape Ok, ok, ok Que se ve con bastante nieve Y si hay viento Va a ser más complicado Ok, ok Esas nubecitas por lo general Te generan una succión hacia arriba Y te hacen subir Ah, ok Yo no voy a contrarrestarlo bajando Que linda nave, loco Anda linda el avióncito, la verdad Gracias a Dios Ya te podrá caer punto referente, ¿no? Ese es el waypoint a donde vamos nosotros Con las coordenadas que me pasó José ayer Ah, ok ¿A cuánto estamos a esa coordenada ahora? Estamos a 8.3 millas Es eso por 1.6 Para que te des una idea de los kilómetros Ah, ok, ok Dautic Mine, no Por 1.8 Ok Casi el doble Ponele 14 kilómetros Nada, lo tenemos acá adelante Sí, lo veo ahí al frente Está matando el sol Pero no me puedo poner los antiguos Porque se empañan Sí Lo primero que vamos a hacer Vamos a sobrevolar el lugar Sí Voy a hacer la estrategia De por dónde voy a hacer la curva Porque vamos a tener más de un lanzamiento Ok Y después Cuando yo te diga Ahí sí, vos te sacás el cinturón Y te ponés en la posición De lanzamiento Bien Está allá Entonces vamos a entrar un poquitito por ahí Así el sol me deja ver Ok En la ruta no se ve ningún auto Dice el ave blanca El camino Que me imagino que es ese que está ahí El que lo lleva Sí Porque allá ya no hay nieve No, no, no Bueno, cinco millas Si no me equivoco Es allá donde se ven los árboles Sí Allá arriba Sí Así que voy a tener que entrar por allá Y no va a estar tan difícil Sí, vamos a tener que bajar y subir Porque está en pendiente No está plano el lugar para tirar Bueno, estamos acá en el punto crítico Aunque hay que 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 está buscando a la mañana Para poder Tirar un poco nuestro material Que trajimos acá para la gente Bueno, hay que estar allá abajo Ok, ok Bueno Hasta acá les muestro La filmación De más o menos De más que está acá En el punto crítico Para estos pobladores Nada, ahora vamos Lo vamos a dejar al piloto tranquilo Para que haga su maniobra Y para poder lanzar los alimentos Dice, ven en el camino, ¿qué qué? Vea, acá sí hay nieve Tienen más nieve alrededor ellos Sí Y otra cosa Estoy viendo cuán abajo me deja volar esto Porque vamos a tener que entrar de arriba para abajo Sí Para hacer la maniobra La parte más segura Que la parte que vos más recomendable veas La hacemos Si se puede, se puede Y si no se puede, no se puede Ahí tenemos la ubicación ¿Ves el blanco allá abajo? Sí, lo veo hasta ahí Ahí tenemos que tirar No veo gente ¿Cómo está el clima? Y el aire está sucio Sinceramente, ¿ves? Sí Se mueve Nosotros tenemos que Ante cualquier emergencia Salir para allá abajo Ok Allá salió gente Ahí está Ahí tenemos A ver A ver A ver Sí, ahí hay gente Joya Ok, buenísimo Bueno Sin darte vuelta Pasate cosas acá arriba tuyo Voy a bajar Voy a empezar A perder velocidad Altitud Ok, ok Guarda el comando Lo más importante Es que no me toque nada Ahí del comando Ok, ok Cuando vos me digas abro y tiro Dale ¿Viste a una persona o un par más? Sí, un par de personas que salieron al jardín a la parte de atrás de la casa blanca Así que lo que voy a hacer es voy a centrar acá Ok Y voy a meter por adentro el vallecito ese para que a vos te quede de tu lado Y perdíte la casa y te vean tirarlo Ok Y la clave es que te vean tirarlo Ok Bueno, preparate, abrí la ventana Ok Todavía no, eh Yo te digo, Pato Yo te digo, Pato Ahora, ahí te están viendo Bien, vamos a hacer otra vuelta Y miramos otra Ok Bien Agarrate una de las pesadas ahora Sí Vamos a pasarle más cerca todavía Ok, si te da, dale Tráncarlo más No, ahí va, ¿eh? Sí Yo te digo, ¿cuándo? Todavía no la abras Esperá que ponga en línea recta el avión Ok Ahora sí, abrilo Bueno, bueno Agarrate la otra pesada ¿Te ves gente caminando o no? Sí, yo vi gente que salió y estaba caminando hacia donde iba un... Donde estábamos tirando Tiene una campera roja Y un pantalón beige Ok, ok Cuando uno veía, otro Todavía, dale, abrí ahí Abrí, todavía no lo tires, eh Vos abrí Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no Ahora Ok Nos queda una descarga Sí, una frasadita Bien Esa, como es liviana, tarda más en tirarla Ok, ok Ahí estaban juntando ya Ahí queda el pan Sí, queda el pan Ahí ya estaban juntando las cosas Voy a llamar Cuando vos me digas Espera que Lo baje Ahí anda abriendo Y escuchame cuando yo te diga Tiralo Ok Todavía no Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Ahora Ahora tiralo Ahí va Listo Ok Descargas hechas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Confirmamos que lo están buscando Mirá, ahí lo están agarrando hacia atrás Excelente Excelente Volvemos Ahí descarga hecha con éxito Ahí a ese punto referente que teníamos acá en el mapa Eh, nada Ahí ya le hicimos llegar su alimento Eh, todo lo que más o menos necesitaba esa gente Nada Eh, un capo que que Buenísimo Buena volada Hemos cumplido con nuestra misión Así que nada Eh, de regreso para la zona De Telenin Contento y feliz porque, nada Podemos cumplir con este Con esta misión Nos vemos Chau, chau Vamos a contarle un poco a la gente que va a ver el video que yo estoy editando Sí Esto surge de Defensa Civil Para venir a asistir a una gente que está acá en el medio de la meseta de la montaña Eh, que no tenía acceso Pues está, cayó mucha nieve Están las calles de acceso muy llenas de nieve Y están intentando llegar a abastecerles de comida y a ayudarlos hace cuánto? Un par de días ya Ya, desde, ya un par de días Sí, 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 ya hace bastante Así que ayer iba a venir un helicóptero Pero la meteorología estaba muy, muy complicada Eh, no pude salir yo tampoco Así que hoy encontramos un huequito acá meteorológico No está limpio el aire Está bastante sucio Eh, sobre todo pegado a la montaña Como tuvimos que hacer recién Sí Pero, eh, pudimos llegar, pudimos traerle a esta gente por lo menos alimentos para que puedan aguantar Hasta que los puedan, les puedan abrir el camino y puedan salir del lugar donde están Eh, con esa cantidad de alimentos que les trajimos, esa cantidad de alimentos y le abrimos Eh, más unas bengalas por las dudas si necesitan pedir auxilio Eh, alimentos tienen más o menos para tres o cuatro días más Perfecto Ahí tienen muchas comidas con muchas calorías La comida se... la, la buscó, eh, nuestro médico Nuestro médico dijo, vamos a meter esa comida Que es la que más te va a dar calorías Más proteína, vitamina Perfecto O sea, que no es que fueron al supermercado y eligieron la comida Sino que hicieron una planificación Sí De cuál era el mejor alimento para poder distribuirle Sí, sí, esta planificación de comida la dice un médico Está, eh, bueno, esto es lo que necesita esta gente Es lo mismo cuando nosotros nos vamos a la montaña Pero bueno, feliz, feliz por el solo de que, bueno Poder cumplir con esta misión, ¿qué qué? Porque estar acá, no es tan, no es tan fácil llegar a estos lugares Eh, nada, hoy somos los primeros que hemos llegado a esta zona Eh, sos el primero Somos, somos, vinimos juntos Somos los primeros que hemos llegado a este sector que es el más crítico Eh, el resto de la gente recién estaba tratando de poder Entrar la parte terrestre Que como, que enfermería o, obvianidad Pero bueno, lo logramos, feliz por haber sido los primeros que haber podido auxiliar a esta familia, ¿no? Espero que se compartan las cosas, ¿no? Que no se las quede solo el que las encontró No, no, pero a él sí, la van a compartir, la van a compartir Ahí vimos que una o varias personas ya habían visto, nos vieron hacer las descargas Así que ahí estaban cuando nos volvíamos ya Yendo a buscar lo que les mandamos, ¿no? Sí Hicimos un delivery en avión Sí Satisfacción pura, pura, pura Pura adrenalina Jaja, una mezcla de satisfacción, adrenalina Sí Alegría Bueno, y bueno Esa gente hoy va a poder comerse sus buenos guisos Esa choriciada Ni hablar Hoy van a estar, por lo menos, hoy, mañana, pasado van a tener su alimento Es lindo ayudar, da una sensación de mucho placer, ¿no? Mucho placer, eso es lo que llena al ser humano, ¿no? A lo que es un ser humano A ver, el amor El amor a la otra persona El dar El no estar esperando a recibir, sino el dar Claro, tal cual Esto para José es súper importante porque, nada, es una misión Sí, todavía llegó a este lugar Sí, vamos a contarles que José es el director de Defensa Civil de la provincia Y es el que coordinó, de alguna manera, los actores para que esto se pueda concretar Todo este procedimiento logística, nada, lo viene trayendo José Y, nada, espero que se sienta contento y feliz después de esta misión cumplida Yo estoy seguro que sí Sí, sí, sí Ahora estamos volviendo un poquito más bajo Sí, vinimos a 5.000 pies Y estamos yendo de vuelta para Trevelyn a 3.000 pies Por que acá arriba, el aire está bastante áspero Tenemos acá la estancia Leleque, acá pasó lo de Maldonado Claro Esto es de Benetton, es una estancia muy, muy grande Acá hay unas lagunas, está el río Chubut Si no me equivoco Si no me equivoco Ya se ve Ya se ve, ahí está, ya me arreglo Chubut Sí, 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 sí Sí, 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 sí Acá hay una descendente violenta Sí Sí, muñeca diríamos ¡Suscríbete al canal!